Bueno, este día primero de noviembre, como ya lo hemos visto a través de diferentes lugares, pues inició con las festividades en el Día de Todos los Santos, y bueno, pues en esta ocasión las familias chapanecas, pues acudieron a celebrar en los diferentes campos santos esta festividad muy mexicana. Escuchemos esta información de mi compañera Cristina Meléndez. Primero de noviembre, las familias chapanecas iniciaron con los preparativos para la celebración del Día de Todos los Santos. Las plazas y parques centrales en diversos municipios se llenaron de color con la flor de cempasúchil, velas e inciensos que se colocaron para las ofrendas. En este sentido, y ya que se espera una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, la Secretaría de Protección Civil instaló módulos de atención que forman parte del operativo Día de Muertos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana mantendrá vigilancia continua en diferentes puntos de la capital del estado, donde se espera también una afluencia de familias visitando colonias donde por tradición se llevan a cabo celebraciones de la temporada. En cuanto a los panteones y campos santos, las autoridades hacen un llamado a la población para seguir las indicaciones generales, para salvaguardar la integridad de todos los asistentes, evitar el consumo de bebidas embragantes y, sobre todo, celebrar de manera sana y familiar a los fieles difuntos. Para Contexto Noticias, Cristina Meléndez.